Ahora podemos apreciar el paso de los guiones presentativos del ejército en la Fuerza Aérea La Armada de México y la Guardia Nacional Vibre el clarín de la guerra, resuelve las pantallas, redobre los tambores Una parte de un par, Heroico Colegio Militar por el honor de México El Heroico Colegio Militar es un atravesimiento de la Nación Profesional Y las policiales de la Salva que permitan policía militar e incipendencia Licenciados en la Comunicación Militar Gracias en la Comunicación ¡Renco! 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 ¡Renco!